Yo tengo otro curiosidato, para que vean que sí participo en esta sección de aporte y no me hagan así. Sí, soy tu amigo, voy por ti. ¿Sabes qué? Te da un efemérides. A ver, dale. En 1919, en Argentina, se fundó la revista El Gráfico. ¿Dónde trabajaste? Sí, claro. ¿Dónde trabajaste, Chino? Claro, 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 sí. Otro curiosidato. Otro curiosidato. Ahí te lo dejo. Y fue en el año... 1919. 1919. 19, 19, 19, sí. Sí, ahí trabajé, en esa editorial trabajé 14 años, así que conozco bastante. Era un clásico tener las revistas del gráfico en casa. Sí, la gente lo coleccionaba. Era un lujo, era un lujo. Bueno, tu papá tiene porque tiene unos recortes, de él aparece marcando a... Sí, de hecho hay una foto que salió en la mitad de la revista para el Mundial de 82, que está tirando una chilena con Maradona. Es la foto principal del partido contra el sabor argentina. Argentina. Y ¿sabes qué? Diego nos firmó esa foto y la tenemos marcada. Excelente. Mira, ¿qué tan importante es el gráfico en que tú vas caminando por las calles de Europa y encuentras estos kiosquitos que vende portadas de revistas y cosas así de fútbol y te encuentras estas portadas, a veces hasta de partidos X o cosas randomes están a la venta para que te quede el recuerdo de una portada del gráfico. Y para los jugadores salir en la portada del gráfico, a ver, ahí está, mira. ¡Guau! ¡Qué fotaza! Y el de atrás es Recino, ¿no? Es Recino, sí, es Recino. ¡Qué fotaza! Entonces ahí está la firma de Diego, que dice con todo cariño a Chelona. ¿El pie de foto se puede leer o no? Sí, no sé. Sí, dice Diego Armando Maradona y Jaime Alberto Rodríguez. Sí, sí, sí. Y ahí ya no dice. Es que una de las cosas que tenía el gráfico es que por ley tenías que identificar a los que aparecían en la foto. O sea, cada foto tenía que tener el pie de foto diciendo quién es Cera. ¡Muy bien! O sea, y dice hasta el nombre de Carlos Recinos. ¿En serio? O sea, se alcanza a leer cómo no sé qué de Carlos Recinos. Ya te digo, dice Diego Armando Maradona y Jaime Alberto Rodríguez la interpretan en el aire ante el asombro de Carlos Recinos. Esa noche en Alicante, Argentina le ganó a El Salvador 2 a 0. Ah, fue el partido del mundial. El partido del mundial, sí. A propósito tenemos oyente en Alicante, le mandamos saludos si está escuchando a nuestro amigo. Tengo varias fotos así guardadas de recuerdo que me salió. Papá, mándame esto, mándame esto.